Muy buenas y bienvenidos a este grado del Acqua. Hola también a todos los oyentes de Onda Vasca Araba. Vamos a hablar del Deportivo Alavés. El milagro del Deportivo Alavés. Caía por el minuto 70 y ya por dos goles a hacer en Montiliví. Y se despertó la furia al Vía Azul. Se despertó Ibai Gómez. Entró Pedraza. Entró Burgui. Entró Daniel Torres. Y a partir de ahí el Deportivo Alavés remontó en el marcador. Bono, el portero rival del Girona. Un amigo, la verdad. Ayudó en todo lo posible a que los albiazules se trajesen la victoria. Empujaron. Y Merced a lo que se empujó y a lo que se creyó fue ese tercer gol. Ese tercer gol de fe. Cómo Munir se lleva la pelota en el medio del campo después de que le diese varias patadas. El lateral izquierdo, pero se llevó el balón. Se lo filtró a Ibai Gómez. Y el tercero en el minuto 94 cuando el partido adolecía. Cuando el partido se marchaba. Muchos en Vitoria despertaron a todo el vecindario. Por el grito unánime que se escuchó en la capital de Euskadi. Aquí en nuestra ciudad en Vitoria. Y alrededores, indudablemente. Pero bueno, tres puntitos. El Pito Abelardo que debuta con esa victoria. Sorteo de la Copa del Rey. Ya saben, ida en Formentera el próximo día 3 de enero. Vuelta en Mendizorroza el 10 de enero a priori. Las fechas son móviles. Y veremos a ver lo que ocurre este próximo viernes. Esa cita contra la Unión Deportiva Las Palmas que vendrá con Paquito en el banquillo. Pero Paquito no tiene titulación nacional. Entonces no va a poder continuar como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Sino que lo hará Jorge Almirón después, eso sí, de haberse enfrentado el conjunto insular al Deportivo a la vez. De esto y de muchas cosas más. La mejor noticia del partido de Montilivi. Además de los tres puntos, indudablemente. Martiz Aguirre Gaviria. Espectacular, señores. Tenemos lateral. Tenemos lateral para muchos años. Y viene de la cantera. Décimo jugador vitoriano que debuta en Primera División en el Deportivo a la vez. El último lo había hecho Gaiska Toker. Entrenador con titulación nacional, accionista del Deportivo a la vez. Alberto Lasaga, muy bien. Alberto. Buenas tardes. Un titular de este a la vez. Un titular. Bueno, desde a la vez del Getafe en Copa y del partido que vimos. En esta plantilla se ha visto lo bueno y lo malo que tiene. Se han visto lo bueno y lo malo. Se le han visto también las conjeturas. Al conjunto al Biazul, por lo menos en la primera mitad de Montilivi. Luego lo desarrollaremos todo. Es jugador del Deportivo a la vez, Javi Muro. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese titular. Pues yo creo que la coherencia es el mejor refuerzo. Bueno, pues luego nos lo explicas bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego nos lo explicas bien. Es bastante fácil. Lo desarrollaremos en la coherencia. Le ponemos a los jugadores en su sitio. Y no sé qué me da que es cabello el que hizo la alineación. Bueno, es por pensar más. Bueno, puede ser. Esperemos a ver. Y nuestro escribiente de lujo, ¿eh? Que lo ha dejado apartado a un lado. Pero continúa en casa escribiendo. Vamos a ver si le convencemos para que escriba algún tipo de libro del entorno, de lo que vivió en el Deportivo a la vez. Y profesor. Don Agustín Abascal. Agus, muy buenas. Muy buenas. Tu titular. De lo que pudo ser a lo que fue. Quiero decir que podía haber sido aquello un infierno. Y salió, pues, con el frío que hacía, vamos, estábamos en el cielo totalmente. Hubo muchos que en el minuto 70 rompieron la tele y luego se arrepintieron de no poder ver el final. Es posible. Es posible. Yo sí que realmente pegué un grito, como hacía no hace tiempo que no gritaban en el sofá de casa allí solo. Vamos, no sé si me lloran los vecinos. No soy tan aparatoso. Pero sí que, vamos, es que además lo veía, lo preveía que íbamos a ganar. Yo creo que hubo un grito unánime. Mira, empezamos ya la tertulia. Micrófonos abiertos para los tres intervenir, como siempre, cuando queráis. Yo creo que fue un grito unánime, ¿no? De Vitoria, en el minuto 94. 93, 93. Fue en el 93. Fue en el 92, 50 y tantos. Minuto 93. Trabala dentro, encima del tiempo. Sí, sí, justo, justo. Meter el gol y aquello acabarse. Y acabó. Acabarse. Pero sí, por eso dices, lo que has dicho, es que resumes todo al principio que lo dices todo, ¿no? Yo creo que el Alavés, el comienzo, fue malo. El segundo tiempo fue peor todavía, con los comienzos, que no sabía por dónde le estaban. Y se veía que cuando metían el primer gol, parece que aquello iban a meter el segundo, vamos, enseguida. Y de hecho lo hicieron tres minutos después. Pero yo creo que cuando se empezó a mover el banquillo y ellos se quedaron muy tranquilos con el 2-0, es cuando nosotros empezamos a jugar. También es cierto que era cuando ya no había remedio. Pero ¿por qué esas dos caras del Alavés? ¿Por qué ese tiempo de zozobra toda la primera parte, que es que no se jugó absolutamente nada? Pero es que eso ya lo conocemos. Pero en el Alavés y el Girona. Pero eso es que lo hacemos, lo hemos hecho durante muchísimas veces esta temporada, ¿no? Bueno, y el anterior también, ¿eh? Hasta que no veíamos lo difícil, lo imposible, entonces cuando empezamos a jugar. ¿Por qué no empezamos a jugar como jugamos contra el Getafe en Copa? Algunos dirán, es que el Getafe no. El Getafe también viene aquí, no viene a pasearse. Los paseamos nosotros, quiere decir que nosotros fuimos muchísimo mejores en el de Copa. Y vamos a... Allí hay unos cambios, no sé a quién se referirán, como decías ahora, que quién ha hecho la alineación, ¿no? ¿Quién la hizo? Hombre, yo creo que lo haría el entrenador, junto con los aportes, el aporte que le asesoraría. Abelardo dijo en la presentación que ahora son una tripleta, Tejado Abelardo y Cabello. Claro, sí, sí, bueno, Cabello evidentemente que tendría su parte. Pero, no sé, yo es por qué no jugó Pedraza, por ejemplo, de inicio. Que estaba malo de la tripa. Me ha dicho que estaba malo, vale, de la tripa. Pues menos mal que estaba malo de la tripa, porque vamos, si lo lleguemos a salir antes nos habría dado un, no sé, un partido mucho más tranquilo, ¿no? Voy a dejar de esto porque si no voy a hacer yo muy extenso mi... Ah, y Alberto. No, yo comentar que yo creo que esos cambios de actitud, yo creo que tiene una palabra, es miedo. Hay un miedo a trozo a perder. O sea, el miedo a perder es en lo que está el equipo ahora metido, absolutamente metido, y que lleva al jugador que está en el campo a tener un bloqueo mental absoluto y que lleva a esconderse, a no querer balón, a no querer participar, a estar en el campo, pues hacer el trabajo justo defensivo y no meterse en más líos, ¿no? Que al final el fútbol, si no te metes en líos, si no arriesgas, si no vas para arriba y tal, pues al final se queda en prácticamente nada, ¿no? Hay una circunstancia muy clara ahora que dices el miedo a perder, que se viene dando, que se venía dando el Deportivo a la vez los últimos partidos, y que se ve ayer sobre todo en los diez primeros minutos, que siempre hay presión tres cuartos de campo muy, muy alta, pero en cuanto hace el rival una ocasión de gol, y digo una, todo el mundo mete el culo atrás. Exactamente, en cuanto sacan un correo seguido o dos correos seguidos, el equipo se asusta, literalmente, y nos metemos atrás, y luego cuesta mucho más, ¿no? Y hay una persona, esto es comentado, un jugador que no está viciado, entre comillas, en ese juego, ¿no? Debo echarse para atrás, que yo creo que Necho no hizo un pase casi casi para atrás, que todo miraba hacia adelante, que era un tal Martín Aguirre Gaviria, un lateral derecho allí, que apareció con su desparpajo, tira para arriba como si fuera, vamos, a ese sí que le hace falta también todo el carril entero, porque se lo come igual, yo creo que también, luego hay que tener en cuenta también la ayuda que le prestó ayer Ibai, que fue el que más corrió, según la estadística del partido. Sí, pero tal y como estaba planteada la alineación con esos dos interiores, esos falsos interiores que pone el Pito Abelardo, porque se iba muy al interior, entonces Martín tenía que decidir si saltar a defender al jugador o si esperar con el suyo, con Mojica. O sea, era complicada la situación. No, el comienzo no fue fácil para el chaval porque le tocó, bueno, es un tío Mojica que, bueno, no sé, empezó bien, y le sacó una tarjeta a los 25 minutos o no sé cuándo, ¿no? Yo temía que igual eso se iba a producir otra vez y íbamos a terminar. Pero yo, a mí me parece que el desparpajo que le echó, tanto ayer como el otro día, él también me dejó, no sé, yo no lo había visto, había visto partidos de tercera, pero no me había llamado la atención el chaval, quiero decir, no... Es la mejor noticia después de los tres puntos. Sí, sí, yo digo que Cuelo estaba tan viciado y ese tiraba para adelante. En el último minuto de partido todavía seguía con el balón controlado y seguía subiendo la banda. En vez de echarla afuera, yo qué sé, tirarla momentos antes de que se produjeran los tres, ¿eh? Luego lo veremos, lo veremos, el del penalti que le hacen a Pedraza, el balón es suyo, creo, de Martín, te lo lanzo para arriba. Claro, es importante. Yo quisiera concretar y ir definiendo un poquitín más. Hubo cosas malas, tanto en el Getafe como en el partido de ayer. Yo me acuerdo del partido de pretemporada con el Atleti, me parece que fue en la Moravista, no sé exactamente, en Maracaldo, y Maripan va, esto, va al delanterio y remata. Pues ayer, la misma jugada de Maripan supuso el que no reaccionar, el que está allí y tal. Los dos centrales estuvieron de pena. Pues no, no tenía la tensión, no estaba muy cansado. La verdad es que se repite, hay circunstancias que son de jugar listos, de buenos marcadores, de jugar y tal. Pues no se enteró. Pero a ver, pero también, Alberto, tienes que enterarte que el rival también juega. Entonces, yo lo que creo que ahora, como están de moda esas pantallas, esos bloqueos, etcétera, etcétera, para cuando sale Maripan del bloqueo... Ahí no hubo pantalla. Sí, 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 para cuando llega del bloqueo, a él que le hace, yo creo que sí. Para cuando llega, ya llega tarde y mal, no le da tiempo casi ni... Vamos a ir viendo el partido, vamos a ir viendo el partido. Pero yo creo que también el rival juega y que también está un poco pendiente de lo que estás haciendo. Y yo más me metería con el otro central. Yo sí que puedo estar de acuerdo con Alberto en ese segundo gol de que Maripan no está del todo acercado. Es que es un caso, pero luego sigo con Alexis y otro jugador que no suma y tal. Que dice, no, el uno contra uno, el dejar el fuera de juego, no dejarlo. Es que lo mismo, son cosas de fútbol, son cosas de fútbol, del jugador listo, pues tiene mala suerte. Pero es que está teniendo su mala suerte muchas veces esta temporada. Demasiadas. Bueno, sigo, sigo con jugadores en el aspartado negativo, porque aquí todo tiene su lado negativo. Pina puede recorrer, pero Pina puede estar corriendo todo el día, puedes darle 50, es decir, todo el partido y tal, que siempre seguirá a su ritmo. Es decir, habrá que llegar ahí, ya llegará. Habrá que llegar a la otra vez. El aler no tiene el balón y cuando no tiene el balón, no juegan para ti. Y cuando no juegan para ti, tú no estás solamente para tocar el balón, estás para forzarte a llegar a la presión. Y es un jugador, que estoy hablando de jugadores, que se le está dando minutos. Que no son jugadores que salen de vez en cuando. Tú me apuntas de Boyan, pues mira, yo hace tiempo que quería ver el tándem Munir y Boyan. Y Boyan, dentro de lo que había, ayer hizo un trabajo aceptable. Yo creo que no estuvieron ninguno de los dos. Ayer, Boyan, nada. Así como el día de la gente ha efectuado. Pero aquí está el primer gol. El primer gol, Alexis le da a la espalda al jugador Estuani y, bueno, ha pedido antes. Viene desde el centro del campo, viene. O sea, quiero decir que... Se desconcierta, desde que está pidiendo el problema de la mano, ya se desconcierta la jugada. Se le va un poco ahí. No, porque me busca la espalda. No se centra en la jugada y en el quiebro del jugador. ¿A qué hace la pantalla Muniesa? Siempre es que no se ve, porque es tan deprisa que no... En el segundo gol hace la pantalla Muniesa y sí que remata el central solo. Es una pantalla que se hace... Eso se hace en infantiles. Para cuando sale él, me llora. A un central de ese nivel de primera división española no le puedes hacer... En una pantalla de ese tipo no le puedes meter gol. Quedarse. Eso es imposible. No tiene sentido. Eso es, vamos, totalmente increíble. El primer gol del Alavés. En el haber del Alavés fuera del juego. Fuera del juego de Pedra. También hay que decirlo, por si fuera del juego. Y el portero en los dos goles. En el que hemos visto el primer gol del Deportivo Alavés, que deja el rechace ahí a los pies de Ibai otra vez. Y en el segundo que regala el penalti. Porque es absurdo salir ahí como salió. Y este es el gol de la fe. Una gran jugada de Munir. Que no había estado acertado en todo el partido, también digo. Es que ahí está. Está peleado, está peleado. Es que esa es la diferencia. Tú imagínate que lo quita cinco minutos antes. Y no ves eso. Y dices, ahora Munir es que trabajó. Pues es que trabajan. Son jugadores que trabajan. Te dan más suerte o no. Pero es que encima son jugadores que tienen calidad. Tanto voy a... Y que de la calidad puede sacar una ocasión. A no ser que estén mirando todo el día. Pero hay otros jugadores que no. Que no tienen más que un ritmo. Como es el de este chico. Que yo no digo que no sea buen jugador. Pinas, será un buen jugador. Pero todavía está a un nivel que para lo que necesita Alavés ahí en el centro de campo. Para los metros que está dando no está teniendo. Y además se le han dado muchas oportunidades. Pinas, excesivas. Entonces ves que... ¿Dónde está el problema de Alavés? Pues principalmente está porque tenemos el equipo B en defensa. Y yo me alegro de una cosa. Porque hablamos ahora... Habla y no es dudoso de Martín. Y tal. Todo el mundo habla de Martín. Todo el mundo conoce a Martín. Pero el problema no es que conozcas a Martín, a Víctor, a toda la cantidad de Alavés. El problema es que el Alavés no tiene una filosofía del club. Una filosofía del club que programa esos jugadores. Y con algunos se equivocará. Y con otros no se equivocará. Darles la oportunidad. Pero yo te digo. Diegues que está jugando. Que ha venido el Sedón de un chaval joven. Que ha venido... De la Alcorcón. Bueno, de la Alcorcón. Que ha tenido sus días buenos y sus días malos. Que está demostrando que tiene calidad. ¿Qué diferencia hay con Eynard, Galilea? Yo no hay ninguna. ¿Pero dónde está Eynard? No, Eynard. El mismo Eric. Sí, pero antes que para mí. El mismo Eric. El mismo Eric. Pues eso te estoy diciendo, Eric, que fue ahí. Lo mismo. Entonces hay un momento determinado que no es sacar a tal jugador. En el caso de Martín, da la palabra y dice, es que hijo de sacarlo ahora y tal. Pero si Martín, estoy seguro por su forma de pensar, y muchos jugadores de fútbol de la Alavés, nada más, porque no son jugadores de cartera. Son jugadores de cantera que ya llevan aquí varios años en la Alavés. Martín, los infantiles. Entonces, ¿qué pasa? Que es que sufren no estando en la primera plantilla de Alavés. Porque su objetivo de pequeños ha sido llegar a la primera plantilla de Alavés. Y cuando llegan, no te creas que tienen miedo a llegar. Es que quieren llegar. Y quieren hacerlo bien. Y quieren hacerlo mal. Pero quieren tener la posibilidad que no se les da. Y no se les da porque no hay una filosofía del club. Y ya va siendo hora que este Alavés, no digo que saque 18, pero que tenga una filosofía del club de dar minutos y dar consistencia. Porque no tenemos un equipo de calidad. Si lo hace la Real Sociedad, con jugadores extranjeros y aportando por la cantera, lo hace el Atleti, con jugadores más de casa, ¿cómo no lo va a hacer a la vez? Cuando llevamos las tres últimas temporadas en juveniles, que nos estamos rifando los puestos de quién es el primero. Una vez es el Atleti, otra vez la... Es que no tenemos futbolistas nosotros. Sí, sí, sí. No tenemos filosofía. Y cuando pasa una cosa de esto, es para decirle al Consejo de Administración, dotar que el cuerpo técnico, el director deportivo y tal, programe a los jugadores de fútbol base. Y el que decidan ellos que no va a tener la oportunidad, pues que lo cedan o que lo manden fuera y ya está. Pero siempre que haya una posibilidad de filosofía. Y eso a la vez ya se tiene que ir instaurando. Y espero que con Martín, porque llegan estos momentos difíciles, ¿y quién tira del banquillo? ¿Quién tira del equipo? Pues tiene el que tiene concepto, aparte de que tenga calidad, el que tiene concepto de ciudad, tiene concepto de equipo. Como Manu García, que en los momentos malos juegue mejor o peor, está tirando del equipo. ¿Quién da idea a este equipo? Pues lo puede dar Martín y jugadores así. Y yo por eso me alegro, me alegro. Eso no quiere decir que tenga que jugar todos los partidos. Pero ha demostrado que, mira, no tenemos que fichar. Si tenemos que fichar muchos jugadores, no tenemos que fichar un 2. Sí, es cierto. Bueno, un suplente de Martín. Lo que hay que pedir ahora realmente es que Martín tenga las mismas oportunidades que han tenido sus predecesores. Esa continuidad. Las mismas, porque ha estado ahí Alexis en la banda derecha, no lo ha hecho bien, evidentemente. Ha estado Vigaray, que lo ha hecho yo creo que casi peor que Alexis. Y ahora le toca el turno del protagonismo de Martín. Entonces, hay que darle las mismas oportunidades mínimo a este chaval que encima se lo ha ganado y lo ha demostrado que está capacitado. Y a día de hoy, Martín es titular indiscutible en este equipo. Lo digamos, podemos decir un montón de cosas. Un poco de laterales entiendes, ¿no, Javi? Pero es verdad. El lateral titular derecho de este equipo es Martín a día de hoy. Ahora mismo sí. Futurísticamente es Martín. Que a alguien le dé miedo esa filosofía, cuando dice Alberto, pues es su problema. Y que ha dado uno a día más o menos de otro día. Pero es que el día que lo haga mal, tendrá que salir el domingo siguiente otra vez. Porque Pina lleva 15 partidos mal. Alexis hiciera 13 mal. Vigaray lleva 11 mal. No suma, no está sumando. Vigaray lleva 7 mal. Si empezamos a enumerar así los que van mal, y siguen repitiendo las alineaciones, pues los quedamos solos. Entonces Martín, que va a tener partidos buenos, lleva dos buenos, pero tendrá dos malos, seguramente, tiene que seguir jugando. Eso es. Ese es el aspecto. Yo pregunto, ¿quién lo ha descubierto ahora, después de 14, 13 jornadas? ¿Quién lo ha descubierto? Que es un lateral derecho válido. Entonces, ¿por qué andan jugando, como decís, con Alexis, con no sé quién, con no sé cuántos, probando cosas que no sé qué? Incluso pensando en Víctor, que ha sido el que se ha propuesto... Pero es interior. Sí, por eso. Se ha propuesto en pretemporada. Estaba jugando él. Esta semana he hablado con Aitor Lujeta, su entrenador a inicio de temporada, y dice que él en pretemporada se tiraba de los pelos cuando ponían a Víctor de lateral en vez de a Martín. Ahí voy. Entonces, yo lo que más he visto es a Víctor, y no me ha disgustado y tal, pero cuando tú ves a Martín, en la situación en la cual lo ves en el partido de Copa, dices, ¿y este por qué no está aquí antes? Entonces, estamos viendo a un Alexis, que hace llorar Vigaray, que está como está. Es que lo pedía a Grifo. Está como está. Subir al chaval. Claro. Y no tenemos más con lateral, que es Vigaray, y no está bien en esto, pues subir al chaval. Pero no te crees problemas. El otro día en la tertulia ha comentado una cosa que para mí es muy clave. Hablamos, ¿qué tipo de entrenador queremos para la Vez? Si a mí el entrenador, yo lo siento por algo largo, aquí pedimos, yo pedí cabello, que se lleve cabello, que es el único que me ha demostrado aquí, sentido común en el Deportivo de Oaxes. Lo que hay que hacer es ir en la dirección de la línea del director deportivo, o de esto. Es que hay que ir, que es el que los ha fichado. Lo que no puedes hacer es que llegue el partido, como llegó en Mendizio Roza, haya 19.000 espectadores, y que nadie lo ha aceptado el gordo. Y que nadie sepa la alineación, no haya aceptado, haya fallado en tres o cuatro. El nuevo técnico del Deportivo de Oaxes, es el Pito Abelardo. Alberto, Agus, Javi, teníais que ver la cara de circunstancias de Sergio Fernández en la presentación del Pito Abelardo, y además, creo que tuvisteis oportunidad de, no sé si verla en directo en streaming, o de poder escucharla, como se le preguntaba una y otra vez, bueno, lo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? En la mala organización de la plantilla al inicio de temporada, y bueno, pues se excusaba, o no quería acabar de explicarlo bien, pues bueno, la mirada de Sergio Fernández cuando estaba hablando del Pito Abelardo, era mirada al frente, mirada perdida, no sé yo, si Pito evidentemente está respaldado por Sergio Fernández, no me cae la menor duda, pero las caras eran de muchísimas circunstancias, las que estaban en esa mesa de presentación. tercero, tercero entrenador. Y recordamos que no es la primera opción del club, nunca ha sido la primera opción, a pesar de que se le llamó también, antes de diría así, se le dijo, se le dijo, y era otra opción, y se quitó, y ahora ha sido la segunda opción también, hemos cogido lo que no queríamos también. Eso mismo se le preguntaba Sergio Fernández, y ahí fue políticamente correcto, y dijo, en esto del fútbol no hay primeras y segundas. Bueno, eso ya lo sabe perfectamente, que hay primeras y segundas, o sea, él lo sabe perfectamente. Pero bueno, yo, es que es joven, no sé, después de 15 partidos, que hemos visto todos los partidos, yo creo que lo estamos aquí, mucha más gente, joder, sacar conclusiones, es muy fácil. Sacar conclusiones, un poco, sabemos todo lo que le falta, tal a la vez. Efectivamente, con cierto criterio, ¿no? Hay cosas que chirrían, el caso de Pedraza, no sé si era tripa o lo que sea, pero bueno, el día anterior, el día anterior tampoco, también es tuyo. Es que Pedraza sale en el 70, y en el 71, da el pase del gol, y en el 87 provoca el penalti, y en el 89, si el hombre del partido no fue Ibai, el hombre del partido fue Pedraza, está claro, Ibai metió tres goles, pero el que hizo, revolucionó el partido, fue claramente Pedraza. Que este señor esté en el banquillo, en nuestro, en el equipo tal y como está, que es la única, el único que tiene capacidad ovenciva del equipo, el único, que crea oportunidades de goles, Pedraza, a día de hoy, en 15 partidos, no hemos tenido ninguna otra opción, de saber llegar ahí arriba, más que con Pedraza, que este señor esté en el banquillo, de este club, es realmente un despropósito absoluto, o sea, absoluto. Incluso, mira lo que te voy a decir Javi, y mira que no es tanto de mi devoción, Burgui, me gustó muchísimo. Sí, pero no es la posición que he estado jugando hasta ahora. Le puso acompañándole a Munir, y ahí es un hombre que, le cuesta bajar a defender, es un hombre que es habilidoso con el balón, sabe manejar el balón, y que en el último tercio del campo, sí que ha demostrado que hace daño, puede hacer daño. Es que es su zona, la de Burgui, no es la de tapar a lateral, hacer coberturas, es otra historia. Y la de Pedraza, yo creo que ha quedado claro ya, si alguien no lo tenía claro, cuál es la situación de Pedraza, cuál es su puesto. Yo creo que, vamos, a buen entendedor, pocas palabras. El puesto de Pedraza es el que, ayer salió en los últimos 20 minutos, y es donde este equipo, le ha sacado el rendimiento máximo a este jugador. Sí, le hemos visto en nuestras posiciones, y está perdido. Guacaso, en la izquierda, cero, desaparece. ayer desapareció. Pina, demasiadas oportunidades para este jugador, que yo creo que ya es carne de grada, de grada. Porque hay mejores sustitutos en el banquillo que Pina. Será por medio centros. Sí, pero hay un montón. Hay un montón, y yo creo que son de más nivel que él. Hasta el mismo Torres, yo creo que es superior a día de hoy a él. Tenemos un paralelismo gordísimo, gordísimo, con los centrales. Sí, ese es nuestro talón de Aquiles. Bueno, a ver si se recupera la guardia. es lo que tenemos que hacer, rezar para que la guardia vuelva cuanto antes. Aún así hay que fichar los centrales. Sí, sí, porque lo que hay, desde luego, es un boquete. Ahí tenemos un boquete, Agustín, y no hay partido y no hay gol que nos metan este año que los centrales no tengan un error claro. Bueno, hasta Eli está pareciendo que no es tan bueno. Eso es. Está fallando Eli. Háblame Eli del año pasado y háblame de Eli este año. O sea, ahora parece un recién ascendido del juvenil. Sí, haciendo cosas, fallos elementales. Sí, sí. Y tenemos ahí, es un buen resumen. Yo creo que la prioridad que hay en el equipo ahora es hacer ese grupo, claro, que todos sabemos cuál es. Yo creo que todos, quitando dos o tres nombres que pueden variar, el bloque duro del equipo lo sabemos todos. Y las posiciones de cada uno están... Ibai es un titular en este equipo. Si no tiene que demostrar nada. Solo su presencia en el campo ya, los otros 10 jugadores ya... que no estaba Manu García. No estaba Manu García. Ibai, lo que hizo después del empate a dos. Coger el balón. Coger el balón. Y no poner el balón. Y decirle, venga, vamos a ir. Es que yo estaba convencido de que íbamos a ganar. Es que vamos. Estaba convencido. Pero que los demás, no te voy a decir que miraban para atrás, pero el que fue a poner el balón, el que dijo, me cago, venga, vamos, que necesitamos ganar. Que queremos ganar. Experiencia y casta. Que sentimos el querer ganar. De hecho, en el tercer gol, en el que está peleando Munir, se ve cómo pasa como un aval a Ibai, al lado suyo. Y le pide el balón. Quizás no le dobla, no le dobla por el sitio que tenía que doblar. Porque le dobla por dentro. Pero bueno, encontró un pase. Encontró un buen pase. Y es un hombre que da carácter al equipo. Y Medrán es otro jugador, independientemente que tenga uno en unas tardes, mejor o peor, es de la siguiente calidad. Como para que en este equipo, porque es cuando se juntan, es cuando puede pasar pases, cuando puede pasar jugadores verticales y tal. Y Munir no lo voy a decir. Es decir, es que si prácticamente hay una serie de jugadores, y ya digo, mira, Javi, fuera el alaés, en un momento determinado, puedo decir, puedo reservar a no sé quién que está mal del estómago, lo puedo reservar, porque bueno, va a ser un primero competir, vamos a competir, y luego ya... Pero en casa de esos jugadores, es que no pueden faltar. No pueden faltar. Porque entre otras cosas, necesitamos tener posesión, necesitamos llegar al córner. Y para llegar al córner, no vamos a llegar con pelotazos. Es imposible llegar con este equipo con pelotazos. Porque tenemos los delanteros que tenemos. Tenemos delanteros de calidad, que son para jugar, para mover la pelota. Entonces, si es claro, es decir, nosotros lo vemos de fuera, y lo que no necesitamos es que tengan 15 días, como tuvo el italiano, y después de 15 días, estén preparando el partido y tal, haga una alineación que no... Yo estoy seguro que vamos, pero es que no hay uno que la haga. Te puedes equivocar en uno o en dos, pero en cinco, es imposible. Un desastre. Habrá casi que darle las gracias al señor Tebas y a la Liga de Fútbol Profesional. Será la única vez que yo le dé las gracias, porque yo he de reconocer que a mí no me gusta el fútbol entre semana, a no ser que juguemos UEFA o Champions. Ahí sí me gustará, seguro, indudablemente. Pero bueno, tenemos muy poquitos días, que es que esto... El viernes es fiesta, que es como si fuera domingo. Nos viene bien, nos viene bien. Nosotros además cogemos puente rápido. Esa oportunidad. Que nos viene bien, que sea ya, el viernes, ahora hablaré con las calmas, pero... Después de visto lo visto. No, oye, vamos dos partidos seguidos ganando. El de Copa se jugó bien también. A mí me gustó el partido de Copa. Pero ¿por qué hubo una apuesta por cabello que es otra al menos? Y fue otra cosa, otra cosa. El equipo tú le veías que iba hacia adelante. Bellas cosas. No hay atrás, ni quieto, a ver cómo vienen estos... Pocos pelotazos se vieron en el partido de Copa, ¿eh? Lo que pasa es que también hay que ver las circunstancias de los partidos. También, lo que quieras, ¿eh? Que ya vimos ayer, el equipo juega cuando no tiene nada que perder. Claro. Sí, hay el minuto 70, no tienes nada que perder, está todo perdido, me pongo a coger la bola, a pedir bola, a arriesgar, sale Pedraza, la lía, el equipo ve que la estamos liando, se va arriba, se va creciendo, no tiene nada que perder. Los jóvenes creyendo en que se puede hacer algo, metemos un gol, se revoluciona el equipo, el equipo se pone a jugar increíblemente, y el viaje de Tafé pasa exactamente igual. A los 9 minutos, tenemos 1-0, eliminatoria encarrilada, nadie tiene miedo a coger la pelota, y nos ponemos a jugar al fútbol. Es que es... Pero eso nos demuestra que pueden jugar al fútbol. El que nos tranquiliza es el gol. Pero claro, si tú quieres el domingo estar tranquilizado contra las palmas, tú no puedes proponer del minuto a uno, como decimos en Eibar, aguantar al Eibar, no. Tienes que ir a por las palmas, a meterle un gol, y a partir de meterle un gol, ya esa mentalidad, esa mente está limpia, y estamos tranquilos. Y sobre todo porque tenemos una afición que no tiene ningún campo. Tenemos un campo sensacional para provocar que el equipo contrario lo piense. Y luego hay otra cosa muy importante, que es que estamos hablando de dos ligas. Puede haber una liga de 5 o 6 primeros equipos y tal, que seguramente tendrás que jugar diferente porque tienen mucha calidad tremenda. Pero luego hay una liga de otros 8 o 10 equipos, aunque estemos nosotros mal situados, que podemos tratarles de igual a igual. Meto al español, meto al deportivo, meto a una serie de equipos, entonces en esos partidos es donde Veracel a la vez tiene que salir, pues eso, a ganar el partido. Eso es. O sea, a proponer llegar arriba porque es la mejor forma, es que es la única, la mejor forma de meterle un gol es si va arriba. Sí, sí, no hay más. Es impensable. ¿Para qué vamos a poner 5 defensas si tenemos el equipo B? No se puede concebir que tú intentes ganar un partido sin intentar llegar arriba. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora en 15 partidos? Guardar la lopa, eso es impensable. De hecho, el día del español se ganó en el minuto 1 y después ¿qué hicimos? Bueno, como no vas, dimos lástima. Dimos lástima. Estaba con el señor de Biasi, pero es que era todo para atrás. Es que, si hubieras ido con el cabello, ya te aseguro, con 1-0 en el primer minuto, ya te aseguro que hubiéramos jugado como el día de la Copa. Es decir, ya jugándose, sueltan un poquito y vamos a jugar un poquito y no echar para atrás que vamos a reservar aquí o no sé qué. O cuando vamos con la Real, 0-0-0-0-0-0, coño, no era malo el resultado 0-0. Hasta ese momento, alas, el día la manta en la cabeza, voy a sacar un central más y voy a poner aquí tres centrales y no sé qué y nos vienen los goles. Es decir, lo bueno que también tuvimos ayer es que remontamos un marcador muy adverso que es la primera vez poniéndonos, poniendo por delante el rival. Con goles. Nunca habíamos hecho nada y por lo menos ahora por lo menos hemos llegado a superarlos, no empatar. Y a mí me parece eso que si no le sirve para salir adelante y para esa autoestima que la tiene más perdida o por los suelos o no sé dónde, si no le sirve esto ya no sé qué puede ser. Sí, el bloqueo mental. Vamos con el mejor jugador del partido de la mano de Ducha Llera, venía a Gasteiz número 40. Ustedes han votado. Nosotros tenemos aquí uno muy claro que es Pedraza. Yo creo que estaban de acuerdo con nosotros. pero les tiró el de los goles. Ducha Llera. Ducha Llera patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 945-1025-88 o en duchaya.com Pues les tiró el del hat-trick. Y mira, recordando goles buenos de Ibai. Ahí está el Barça, ¿eh? La temporada pasada. Madre mía que él lo pasamos la temporada pasada. Este año yo creo que también lo vamos a acabar pasando bien, indudablemente. Ibai es el mejor jugador del partido y que bate dos récords. Uno, haber sido el jugador después de Olivares. lo daba Mr. Chip en su cuenta de Twitter. Decía que después de Olivares en el año 67 era el primer jugador que anotaba tres goles en 20 minutos que diesen remontada a su equipo. Y luego, bueno, pues uno de los pocos jugadores también del conjunto de Albiazul, ¿no? Que anotaba tres goles que le sirviesen para remontar esos dos goles de desventaja, ¿no? Pues dos récords que nos ofrecía Mr. Chip a través de Twitter yo puedo estar de acuerdo indudablemente con nuestros telespectadores, con nuestros oyentes que han votado a Ibai. No estoy de acuerdo. Pues para mí es pedraza. Para mí no es pedraza. Yo no impongo nada. Lo que aquí se ve son los tres goles de Ibai. Los tres goles de Ibai. A mí no me parece que hiciera mal eso y metió tres goles. Pero si mete tres goles y si hacemos lo que hacemos es por culpa de un señor que sale en el segundo tiempo en los últimos minutos. Es mi opinión. Y yo no le quito ningún marito a Ibai. Están de acuerdo con vosotros en que pedraza es el revulsivo del Alavés. La verdad que hago es que Ibai juega los 90 minutos que sufre los 90 minutos y que al final acaba acaba rematando a gol. Rematando a gol. Es decir, aparte del trabajo que hace porque claro estás hablando es que la primera parte es que jugó no, que la primera parte también trabajó. Ibai hizo un trabajo quizá más oscuro porque el equipo no estaba en esto. recorrido el que más según la estadística es verdad. Yo creo que la valoración no es por lo de solo sino es por el computador del partido del otro y estoy de acuerdo. Podemos estar de acuerdo que podía haber dos pero bueno visto lo visto ahí va y después del trabajo que hizo durante todo visto lo visto el partido cambia cuando entra esto. No se estoy de acuerdo porque si no hay la revolución de Pedraza igual ganamos 4-2 o no hay que meterlo está claro que hay que meterlo pero la revolución del partido y hay que trabajar 90 minutos y el viaje también trabajó y también igual pues el mejor el mejor jugador de calidad y comprometido además partido de La Habana de Ducha ya venía a la 6 número 40 ya saben piden presupuesto sin compromiso y les cambian en la mañana por un plato de ducha en unas 8 horitas le dejan todo limpísimo y listo para usar Ducha ya venía a que estéis número 40 nos ha traído ese mejor jugador del partido de la mano de Ibai Gópez Ducha ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada Diga adiós a sus problemas consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchaya.com A la misma velocidad que los operarios iba a ir el Alaves en los últimos 20 minutos madre mía ni cámaras rápidas ni leches vamos a ver el vídeo que nos ha mandado Raúl Alustiza nuestra analista que yo creo que os va a gustar es de un jugador evidentemente del Gastistarra el lateral derecho Martín Aguirre Gaviria que le ha hecho un seguimiento del partido de Copa del Rey del partido frente al Getafe un seguimiento que pondremos también en redes sociales indudablemente lo subirá también Raúl a su canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver pero bueno se le ve que el chaval yo insisto es que tiene muchas maneras de lateral es que el chaval ataca llega a línea de fondo currado la presentación eh Raúl ahí dándole forma al nombre tiene tiene cosas de lateral bueno de llegar a línea de fondo y de saber luego replegar de venirse atrás de ayudar a sus compañeros de estar en todo momento y no sea chica esté delante quien esté y además muy poquitos errores en dos partidos algún pase pero bueno en este sí que tuvo algún error más en el partido de Copa frente al Getafe pero en líneas generales es un notable alto los dos partidos encima sabiendo que las miradas están puestas en él ahora pero además con lupa le están mirando los momentos con lupa a todo el mundo jugando además el balón es decir no quitándose el balón sino jugando el balón y encima defensivamente le tocó la más fea del Girona el Mojica le tocó la más fea y le paró muy bien es un jugador muy hábil y con un físico muy fuerte y le supo parar muy bien la tarjeta yo me alegro porque sé que era un jugador que quería llegar a la vez a la primera plantilla pero deseaba llegar y estaba sufriendo porque veía que podía llegar entonces ahora él lo que está sufriendo es un test pero lo está sufriendo de donde quería él que era jugando a la primera plantilla y eso le da carácter que tiene carácter no es un jugador que bueno si juego bien y si no pues no no yo quiero jugar yo creo que además lo que se ha ganado con Martín es quitar algo que a mí de verdad que muchas veces me sangran los ojos cuando lo veo que es la línea de 5 atrás cubre mucho más espacio que nunca ha funcionado la línea de 5 pero sobre todo debía así insistía 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 y se ha demostrado en los 15 partidos que cuando mejora está el equipo defensivamente y ofensivamente ha sido con línea de 4 y esto nos guste más o nos guste menos los jugadores o aporte más o aporte menos los jugadores que vengan evidentemente el ver un vitoriano otra vez sobre el terreno de juego la dices que levanta la grada el día del Getafe me dice lo que hace una joda buena pues yo me ponía de pie lo digo claramente y le aplaudía ¿por qué? porque da gusto ver un tío un chaval de la casa pisando el cercle disfrutando él jugando al fútbol y disfrutando yo viéndole a él porque yo he disfrutado viéndole a él y encantado de que las cosas le salgan más o menos bien y le salió un genial pero repito hay que darle las mismas oportunidades o más hay que darle más evidentemente o debía ser así que a la gente que viene de fuera que está cobrado una pasta que no se corte ahora el nivel hay que tener una filosofía de cómo trabajar la cantera pero no solamente el trabajar de cómo lleguen arriba eso tenía que ser cada entrenador que viene aquí cuerpo técnico tenía que tener claro qué indicaciones hay y qué juegos están preparados para esto en qué líneas y tal habrá unas veces unos años que salgan más y otros años que tengan menos pero desde luego tienen que tener una continuidad pero que es que incluso mirando el tema económico Alberto te sale más barato más barato meter dinero en la cantera y empezar a construir desde abajo porque estos jugadores Dios quiera que nunca se marchen de aquí pero es que los puedes acabar vendiendo por 20, 30, 40 incluso 50 millones de euros con una inversión muy pequeña a la larga hay una cosa primero que es la filosofía del club para que tú puedas poner y que de verdad haya sentimiento dentro del equipo pero luego está claro es decir no nos regalamos nosotros no somos unos mejores equipos nosotros somos un equipo que al final venderemos pero cuando venderemos tendremos que vender en condiciones tenemos un vecino que compra bien que compra enseguida pero que el jugador vea que de verdad tiene esto que el vestuario vea que hay un pozo porque el pozo que tenemos ahora ya te digo es muy limitado tenemos a Ibai a Manu García y para de contar porque los demás pues no están todavía son jugadores que llevan medio año un año o año y medio hay un vecino perdona Alberto decías Javi hay un vecino que compra bien si está claro pero el Alavés tiene que apostar porque ha habido muchos que no se ha apostado por ellos y se ha marchado a gratis y luego nos llevamos los precios de la gente no es que se ha marchado a gratis porque no se ha apostado efectivamente al de jugador de casa hay que cuidarlo hay que hacer lo posible que si viene el Atleti hay que hablar claramente si va a venir Atleti o no viene otro pues tenga dificultades para llevarse a un chaval y que el chaval desde el principio no lo tenga tan claro porque lo tienen clarísimo eso es señal de que o me has cuidado mal en casa y me voy o que en la ley ponen mucha pasta si ponen mucha pasta señores no hay nada que si pero que veas jugadores de los Asuna como Sergio Herrera independientemente de todo el portero que veas otra serie de jugadores y tal que son de los últimos años y tal que se están moviendo en los primeros equipos te da que pensar entonces cuando ves que sale este caso porque hemos tenido la desgracia de que no había lateral que no quedaba más remedio para sacarle y bueno sacamos al chaval porque no a ver que pasa no a ver que pasa no si es que ellos tenían que estar considerados que pase lo que pase yo apuesto por este futbolista porque este año es el que consideramos que debe estar ahí y eso es lo único que yo estoy reclamando yo del club de la continuidad de la verdad lo que estoy reclamando es eso que de verdad habrá jugadores que den un límite habrá otros que no pero demos esa oportunidad porque es que al final va a ser beneficio para la vez yo soy partidario si de canteras si hay esto pero tampoco es que tengamos que coger de la cantera porque así si no valen no valen entonces nosotros vamos a apostar por la gente que vale vamos a pensar entonces si los que no han salido o porque no han salido si merecía la pena ponerlos eso también hay porque históricamente hablando aquí no ha habido muchísima gente el anteúltimo o el último no este es el último el último que debutó el último digamos de la cantera digamos Benito Benito pues yo creo que fue una cosa que se le cruzó al señor Bordala exponerlo para fastidiar a la directiva para mí y después no llegaron a un acuerdo a mí me parece que según lo que me han contado o según lo que yo sé ahí Benito me parece que tampoco se portó como se debería haber portado pero bueno ahí vamos a dejarlo entonces yo digo a ver lo que tiene que darles las mismas oportunidades que a todo el mundo para mí por lo menos por lo menos que siempre se mira muchísimo mejor siempre se mira mucho mejor a lo de fuera que a lo de casa pero también el público que el otro día aplaudió a Benito a Benito a partir cuidadito que el próximo día va a fallar dos veces y se lo va a poner y tal porque se le va a criticar también muchísimo más porque es de casa que por ser tiene la lupa lo que decía Javi está en la lupa vas a ir a la pretemporada que tú que tienes que estar bueno no al 100% porque entonces sería imposible durante eso pero sí que no estés mal que no puedas ni subir cinco metros ahí en la una cuesta o ese tipo de cosas entonces la gente igual piensa o ha aparecido en algunos puntos que yo sé en algunos jugadores concretos que se lo han tomado y dice bueno como yo ya estoy aquí ya no necesito hacer más cosas que los demás no los demás pueden venir hechos unos zorros pero tú no vengas porque tienes que demostrar al otro igual un poquito más un plus de esos que tú dices que no estás formando parte del grupo de los 25 jugadores sino que estás formando parte del otro que estás aquí para rellenar bueno que sea y entonces vamos a darle problemas al entrenador vamos a darle problemas a la hora de decir pues elijo este elijo este yo no voy a elegir este porque es de fuera sino voy a elegir este porque está mejor sea de donde sea y si es de casa muchísimo mejor lo que pasa es que en el deportivo a la vez históricamente hablando pues la cantera es lo que es repito tenemos muchísima menos población para intentar hacer eso que hemos hecho ampliar miras hemos cogido de fuera hemos traído aquí como si fueran vendedores de no sé qué o fruta y las hemos sacado de un autobús o una furgoneta y los hemos puesto a entrenar porque hemos hecho así pero estás hablando fíjate estás hablando de lo último y estás hablando de la serie yo estoy de acuerdo contigo pero el problema no es es decir yo también estoy de acuerdo que el jugador pero es que es todo el panorama que tenemos pero es que el jugador que va a pensar si es el panorama que tenemos que es lo que es lo que hay es decir es que si a la vez de verdad demostrase al jugador de fútbol base que hay una filosofía del club y que están los que están destacando los que esto va a tener una oportunidad dentro de X años no te voy a hablar de Vesga que está jugando también es que podemos hablar de los últimos que pueden ser más a la vista o menos a la vista no entran en ese concepto entran en el concepto de verdad aprovechar la cantera pues también deberías entrar en ese concepto porque es importante bueno yo entiendo porque aquí se ve muchísimo mejor aquí desde muchísimo tiempo muchísimos años hemos estado nosotros en segunda vez y era lógico y normal que los jugadores de aquí que tengamos esto estén pensando en el atletic en el deportivo la vez que le ofrecía en segunda vez y tú crees que Martín este jugador que ahora está jugando la primera plantilla si tú le llegas en el final hasta el final de año tú crees que no buscaría si tiene posibilidad de marcharse pero aquí que hago no hago nada entonces es que los futbolistas para ellos también se pasa un tiempo yo no puedo estar aquí hasta los 25 años a ver si cuentan conmigo yo a los 21 creo que tiene 21 21 pero el club tiene que no está el chaval si no está a los 21 ya mirando un poco hacia arriba y esto cuando va a estar la filosofía de cantera tiene que concretar no vale solamente yo tengo una filosofía de cantera trabajo bien con la cantera no no es que la filosofía tiene que llegar al primer equipo hay que crear esa mentalidad y esa línea ese paso que nos falta que no es que todos pasen al primer equipo pasarán los que el estamento técnico consideren que debe pasar y a veces se equivocará pero lo que no puede ser es que no pase ninguno bueno vamos con perdona Javi se nos acaba el tiempo vamos a analizar las palmas que no me quiero quedar sin analizar las palmas y el formentera no vamos a hablar el formentera ya habrá tiempo de hablar nos ha tocado nos ha tocado vale vale tenéis ganas de copa madre mía como os gusta la copa como os gusta la copa bueno es un buen rival dio sustito aquí al lado a los vecinos yo tampoco me voy a enviar mucho pero yo es el que quería para que no lo has engañado yo siempre he dicho que aquí el cementerio está lleno de valientes y a mí que me den el formentera y no me den el Barça o el Madrid para ser valiente tocará el Barcelona para eliminarlo por eso digo que está lleno de valientes yo prefiero que me toque el formentera o el Lleida con todo el respeto del mundo a este paso llegamos a la final otra vez nos está poniendo ya las eliminatorias fáciles a ver dónde será dicen el Wanda Metropolitano veremos a ver la unión deportiva Las Palmas con hombres muy destacados el caso de Lemus el central Jonathan Viera Vitolo que es el lesionado de gravedad ese no jugará una pena y luego arriba dos jugadores uno que viene el Chelsea cedido que es Remy el francés y otro Jonathan Caleri que viene de Boca Juniors a mí me sorprenden muchísimo siempre los fichajes de Las Palmas que son carísimos que son muy buenos jugadores no sé cómo lo hacen que han pasado tres entrenadores ahora ya por allá también bueno Jorge Arminó con este otro interino creo que son cuatro igual que aquí estamos empate no aquí tenemos bueno sí tenemos un interino solo pero él ya tiene ya tres más dos interinos no un interino Paquito ha estado todo el rato no creo que el anterior no estuvo no me acuerdo no recuerdo bueno va a ser Jorge Arminó el que coja el que se haga cargo de la unión deportiva de Las Palmas después del después del partido frente al deportivo a la vez que igual está GEMC en la grada por aquello de que como le querían los dos equipos igual está viendo el partido yo no estaré en casa yo no estaré en casa tranquilo seguramente ¿qué os parecen Las Palmas? un equipo yo creo que le viene bien a Alaves que quiere tener el balón Las Palmas es un buen equipo que le gusta la pelota pero tiene un déficit importante que le están metiendo muchos goles entonces yo creo que Alaves tiene que aprovechar en casa eso es entonces tiene que aprovechar en casa el que tener querer la pelota el querer llegar a la esquina el aprovecharse de su afición y el de plantear un partido en el que el que no hay que estar pendiente siempre del rival de Las Palmas sino tienes que estar pendiente de que llegas a esto y de que creas ocasiones y si se llega arriba y se crean ocasiones y se saca los jugadores de calidad yo estoy convencido que este a la vez pues siendo un partido complicado como son todos los de primera división tiene muchas posibilidades de sacarlo para adelante es un equipo que que si le vas a dejar que maniobre el partido y lleva la manija la va a llevar son jugadores que tocan y además van a intentar jugar el balón de hecho todos los dominios yo creo que intentan bajar el balón y empezar el fútbol desde atrás y llegar tocando pero si a ese equipo no le dejas salir de su área les presionas como decía Alberto estamos en Mendy ese primer cuarto de hora les metes miedo y eres capaz de meterles un gol está en la misma situación que nosotros ese equipo en el momento en que le metes un gol entra en barrena porque la cabeza no funciona nada la cortocircuitas y es el momento de que bueno pues diríamos vayas a rematar el partido no metas un gol como estamos habituados muchas veces a meter un gol pues ya lo tengo aquí no tienes nada no tienes nada pero en un corno esto se acaba es si el equipo contrario está tocado pues vete a rematarlo esa es la base como dice lo que decía Alberto lo que hizo Ibai ayer es un jugador experimentado la experiencia le hizo coger ese balón vio que el equipo contrario estaba tocadísimo y quedarían tres minutos y dijo tenemos tres minutos porque aquí el único que va a meter un gol si mete a alguien un gol somos nosotros y cogió el balón y el equipo y acertó porque tú ves es que es clave leer los partidos en cada momento son 90 minutos pero 90 minutos hay muchos episodios y ver el episodio ese final en el que tienes al contrario muerto y no vas a morderle la yugular al final ese momento no vuelve y eso es fíjate de haber empatado a dos que hubiera sido un resultado bueno pues el punto que rico después del 2-0 pero de un punto a tres puntos la diferencia es abismal y luego el subidón de cómo has ganado Machín llevaba un globo luego en la sala de prensa como para no llevarlos como para no llevarlos y Machín está ahí arriba pero si ya vas a estar ya vas a hacer las palmas sobre todo después del 2-0 que se tiraron se durmieron es decir cuando el 2-0 vamos una falta de respeto total y demás se pensaban que ya pues bueno le metimos uno y una que suban y cortocircuita como está el partido del 2-0 me parece que estaba más muerto el partido ya o sea que es normal que todo el mundo lo pensara no me digas estos son incapaces de meter un gol estás en primera división estás en primera división y aunque puedas tener razón puede pasar es decir lo que le pasó puede pasar lo que pasó Alberto que te pueden meter un gol pero el segundo no y el tercero menos claro el tercero menos a ver yo lo de las palmas oye que fenomenal ostras que ganamos y que estamos aquí alegres los cuatro los de las palmas a ver a mí a pesar de que ahí estaba abajo mucho tiempo abajo y sigue estando evidentemente gracias adiós que estén mucho tiempo no me parece mal equipo no me parece mal equipo saben qué hacer con el balón el otro día contra el Betis yo que decía a ver quién quiero que pierda a mí me parece que defendieron muy bien atacaron mejor y ganaron 1-0 pero podían haber ganado por bastante goleada porque el Betis a mí me parece que es un equipito bastante flojito y más en defensa Betis que mantiene aquí que ese tiempo porque dicen que no tiene dinero para pagar la cláusula de rescisión bueno pero a mí a mí las palmas es capaz de meter goles pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que pase lo que pase podemos meter goles a estos tranquilamente no sé cuántos pero sí que es lo suficiente para poder ganar entonces vamos a pensar que yo creo que igual ellos nos van a marcar algún gol pero nosotros tenemos que marcar igual dos para poder ganar eso lo tenemos que tener en cuenta que aunque vayamos perdiendo 1-0 es igual da igual va a ir ganando 2-0 que 2-1 o no sé qué porque las circunstancias son diferentes en cada partido a mí yo lo que digo es que vayamos a por el partido pero con cabeza quiero decir no vamos a lo loco y tal esto sí que van a intentar llevar el balón se lo vamos a dar posiblemente yo creo que si se lo vamos a dar pues nosotros no estamos pero lo que sí es cierto es que no vamos a estar esperándolos allí en nuestro campo allí metiditos atrás yo creo que presionaremos más arriba y seremos capaces de robar más de un balón y más de dos y más de dos hay que meterles miedo desde el minuto 1 y vamos está claro no puedes salir contra las palmas como salimos contra el Eibar a quedarnos esperando a que nos ataque el Eibar hay que ir a proponer llegar arriba y hay que proponer ir a por el partido o sea ir a por el partido no esperen a ver qué pasa está claro hemos jugado hasta ahora a ver qué pasa no a ver qué pasa no qué propones tú para ganar el partido eso es lo que hace no en función del rival sino que lo propongas tú desde el minuto en casa que lo tienes que hacer si es el Barça pues bueno tendrás que decir bueno aquí eso es la historia y que ahora vamos a ir viendo las clasificaciones que hay gente que no está tan lejos los vecinos tampoco están tan lejos vamos con los resultados de la segunda división B y la tercera con varios partidos suspendidos como es Agurreina Sodupe y el Deportivo Alaves B se está Oscar Tellez se queda sin debutar debutará esta próxima semana en esta semana en la que entramos el Vitoria empataba 1 frente al caudal y el Amurrio ganaba con gol de Lejaldi en el 89 al Bermeo 0-1 vamos a ver la clasificación de la tercera división como queda en cuadrada ahí están viendo el B.A.Sain en primero Santurche R.A.S. Durango el Amurrio a décimo tercero el Deportivo Alaves B décimo cuarto y Orrera de Vitoria último clasificado con ese partido menos a ver el debut de Oscar Tellez la clasificación en cuanto al fútbol femenino con los resultados el Athletic Club de Bilbao B ganó por 6-1 a la Orrera y el Añorga hizo lo propio ganó por 4-2 al Deportivo Alaves primero Logroño segundo el Athletic Club de Bilbao B tercero Leibar las rojillas van novenas y las albias azules van décimas y en la primera división pues bueno parece que que el agua aprieta menos o que la corbata aprieta menos que ya estamos ahí a tres puntitos otra vez de la zona de descenso Deportivo Alaves primero el Barcelona seguido el Valencia el Atlético Madrid Real Madrid Sevilla y Villarreal todos dentro de posiciones Champions y UEFA Europa League Las Palmas penúltimo clasificado con 10 puntitos Deportivo Alaves con 9 y el Málaga también con 9 puntos con 8 eso es a 5 puntos del Athletic Club de Bilbao a 3 puntos del Deportivo La Coruña el próximo viernes si se le gana por 4 goles a Las Palmas se sale del descenso pero hay que meter 4 también os digo próximos partidos a la vez Las Palmas este próximo viernes a las 9 Club Deportivo Vitoria Lealtad el domingo a las 12 del mediodía el Club Deportivo Vitoria que va decimos esto con 14 puntitos José Lamurrio jugará contra el Aurreda ese derbi Durango a la vez B la Ollonesa que perdió 0-1 con el Arnedo jugará contra el Logroñés va decimos esto con 11 puntitos y en Chicas el Aurreda jugará con el Ollarchun y el Deportivo a la vez lo hará con el Ardoi espacios interesantísimos en el fútbol femenino vamos con la porra Alberto a la vez Las Palmas pues al revés todos ¿otra vez 5 goles? sí queremos espectáculo no el espectáculo quieres matarlos el viernes en el minuto 90 vamos 3-0 que vaya por otro lado eso que vamos a remontar dos goles por favor que vayamos ganando el 3-0 y nos metan en el descuento los dos goles también sufriremos entonces pero bueno qué quieres que te diga pero es la realidad bueno bueno esperemos yo había pensado goles Javi voy a decir un 3-0 hola 3-0 estoy de subidón todavía me mantengo todavía yo voy a repartir los tres goles los voy a repartir a los telespectadores que nos están viendo la imagen los telespectadores que nos están viendo la imagen y a los oyentes de Onda Vasca es agua les prometo de verdad que es agua que yo creo que van a dar es verdad que el viernes está muy cerca y los jugadores lo tienen muy claro y yo creo que van a dar el 150 el viernes ojalá Abus Abus me has dicho 2-1 yo lo reparto un poco 2-1 solo de un gol ya ha empezado ¿qué quiere decir tuyón? a ver pues yo he dicho 2-0 yo he puesto aquí 2-0 y pensaba que iba a ser no sé Javi me ha ganado hoy me ha ganado con ese 3-0 y ojalá salga ojalá es el que más gusta a todos es el que más tranquilo yo el de 3-0 y el ganando quizá Alberto y que nos metan dos Alberto 3-2 Javi 3-0 Abus 2-1 y yo digo 2-0 Agustín Javi y Alberto un verdadero placer un auténtico lujo ojalá todas las semanas que hablemos del Deportivo a la vez sea sí, bien, ¿no? eso sería una de ellas son 3 puntos por favor ojalá que sea así nos quedamos así a todos los oyentes de Onda Bascaraba les recordamos que pueden ver también la tertulia nos pueden poner cara en el canal de YouTube de VTV gastéis que abur disfruten de la semana disfruten del puente el que lo tenga y pasen una semana albiazul ánimo pues, agur